El Polideportivo Sur en Vigado 0, Cali 1, gol de Carrillo. Ataca Deportivo Pereira peligrosamente a través de corte, remata, puerta, gol, gol, gol. Gol del Deportivo Pereira al minuto 3, Víctor Cortés sacó un remate con zurda, levantó la red y coronó el primero para el equipo matecaña. Apenas 3 minutos de partido y primera anotación de Víctor Cortés. Aquí está la repetición de la jugada, se atreve a artista el hombre que viene a marcar e impacta desde afuera con pierna izquierda el arquero que no alcanza. Y se fue al Calentamiento Sur a hacer el Calentamiento en el Calentamiento Sur, en el de Santa Fe. Y aquí todos los miembros del cuerpo técnico lo llamaban para que se regresara y viniera acá. El segundo para el Deportivo Pereira, la pelota va al barco. Gol del Deportivo Pereira, minuto 17, otra vez Víctor Cortés, el segundo para Pereira. No, no lo puede creer la fanaticada cardenal. Cortés coronó en el minuto 17. Exactamente, un error imperdonable. La pelota sale del cobro de esquina. Observe. El cabezazo del jugador del Pereira, el 14. Y se quedan todos mirando. Cortés se resuelve ahí en el área a sacar el balón. Y acompañado de Lasco, pero la pelota pasó de largo, es gol de Cortés, el segundo. ¡Qué jugada! La del argentino. Lo acompaña Víctor Cortés, pasa por detrás de la cueda, va a toda velocidad. Arranca Cochas, abre para Cobelli. El tercero, gol del Deportivo Pereira, Sebastián Cobelli. Minuto 4, 30 segundos del segundo tiempo. Muy bien, Cochas, fase, gol. Cobelli resolvió y coronó el tercero. Gol de Cobelli, que se fue al término del primer tiempo, debiendo, porque se había comido una oportunidad clara. La jugada toda, previa, es de Cochas. Una larga caminata desde su propio campo. Y cuando va a encarar, prefiere tirarla sobre la zona derecha. Este hombre marcado con el número... Marrugo no alcanzó. Y va a ser un golazo, señores. Y el palo le negó la oportunidad a Santa Fe del segundo. Y es la segunda vez que el palo... Arranca Cobelli. Cobelli para Diego Cochas, va a estar el cuarto por el equipo deportivo Pereira. Tarde llegó, Cochas se acomoda, remata puerta, da en el cuerpo del jugador de Santa Fe. Vuelve y ensaya el disparo al marco. Gol. Gol. Gol del Deportivo Pereira, Diego Cochas, veloz contraataque. Diego Cochas, en tiempo de adición, coronó el cuarto. Es el premio para uno de los mejores jugadores del partido, Diego Cochas. Talento, habilidad, manejo y se acabó el partido, la hizo toda. Vinieron a marcarlo, sacó la marca y el remate y 4 por 1 gana el Deportivo Pereira, compañeros. Sí, señor. Gracias. Gracias.